Continuarán los operativos para el retiro de mototaxis en Puebla. El subsecretario del transporte, Alberto Vivas, informó que a pesar de haber recibido un exhorto del Congreso del Estado para que permitan a estas unidades seguir circulando, parece que son ilegales, por lo que seguirán los operativos en contra de estos vehículos. Informó que en la zona de Tecamachalco, Tepeaca y Amuzoc han retirado ya 23 unidades de este tipo. Nosotros seguimos retirando, digo, la ley, la ley hoy en día te marca que no pueden estar circulando, sin embargo, bueno, en base a estos exhortos hemos mantenido un poco el tema más como para trabajar sobre la mesa y haciendo análisis de las necesidades de este servicio. Héctor Gamboa, voy contigo esta tarde sobre más de este tema. Adelante con tu reporte. Te saludo nuevamente, Juan Carlos, y como te comentaba al inicio del programa, este día realizamos un recorrido por distintos municipios como Cuautlancingo y Coronango para ver qué tanta afluencia de mototaxis sigue habiendo en estos municipios. Aquí te presento todos los detalles. Es un negocio que se ha multiplicado en los últimos años. Son los mototaxis, un medio de transporte que inició en el 2001 en municipios como Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo y Acatzingo. La ley de transporte en Puebla los prohibió porque los considera peligrosos para los usuarios. Sí es peligroso cuando entra uno en carretera, por ejemplo, periférico, autopista, pero acá en el pueblo la verdad no es peligroso, porque por ejemplo aquí en el pueblo la gente, el pueblo sí nos ha pedido que el servicio de estos mototaxis son muy indispensables. Estas motocicletas lineales son modificadas con una cabina metálica con capacidad para tres pasajeros. El costo del pasaje es de ocho pesos. Sin embargo, la mayoría de los choferes ni siquiera tienen licencia para conducir. Hay opiniones divididas sobre este medio de transporte. Algunos lo califican como incómodo y peligroso, sobre todo porque la mayoría de sus conductores son menores de edad, que no miden los riesgos si conducen a alta velocidad ocasionando accidentes. Así eran mucho hábitos, la verdad, si era un riesgo para misiones, pues yo digo que está mejor lo de que los quiten, porque a lo mejor por unos van a pagar todos, pero si van a andar los de mototaxis que pongan personas mayores, pero yo digo que también que los quiten. Sí, no, no te digo nada contra ellos, pero la verdad sí hay una vez que nos iban a voltear a mi nuera. Para nosotros ha sido muy indispensable, la verdad, porque como es una zona rural, pues para nosotros es difícil tener que trasladarnos de hasta allá arriba o hasta allá abajo, entonces pues para nosotros ha sido muy, muy indispensable desde que entraron hasta estos momentos. Cuando van muy rápido a veces tratamos de decirles que le bajen un poquito. En los municipios de Coronango y Cuautlancingo existen más de 150 mototaxis, considerados por sus propios habitantes como un mal necesario efectivo por sus bajos costos. Habitantes de Coronango coinciden que retirar a los mototaxis sería un grave error, pues existen únicamente cuatro rutas que pasan cada tres horas. Entonces a veces si no pasa el transporte, porque también tenemos muy mal a este, ¿cómo se podría decir? A vialidades de transporte, no a este, ¿cómo se llama? No pasan seguido, entonces toman el transporte mototaxi. Nada más tenemos cada, en las mañanas cada media hora, pasa a las cinco y media y luego a las seis y media. Después de ahí pasan cada tres horas o cada dos horas, no hay servicio constante de la ruta 65. En 2015, durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, más de 300 conductores obtuvieron un automóvil que serviría de taxi local a cambio de sus mototaxis. Pero este programa no terminó con los mototaxis, pues en sus inicios existían alrededor de 50 unidades y hoy en día existen más de 150 mototaxis. Pues trabajábamos antes con las mototaxis, pero pues no estaban regularizados, el gobierno quería que se regularizara y todo eso, pero pues era como era un transporte inseguro, pues nos dio el programa este y este, pues este, muchos optamos por cambiarlo. Pues Juan Carlos, como acabamos de escuchar, este es el panorama que se vive en estos municipios y es que estos mototaxis cada vez toman más fuerza y siguen siendo utilizados como medida de transporte por sus bajos costos y es que para moverse justamente en el pentágono de estos municipios cuesta únicamente ocho pesos. Esta es la información, Juan Carlos. Yo regreso contigo al Estudio Cien Desearte. Muy bonita tarde y buen provecho a todos. Gracias Héctor, buena tarde. A través de nuestra cuenta de Twitter, arroba jcarlos-valerio, tengo abierta una encuesta, le pido su opinión. Hay dos propuestas que se discuten en Puebla. Desaparecer definitivamente los mototaxis, así lo marca la ley porque son inseguros, o lo que propone el Congreso de Puebla, legalizarlos y obligarlos a que cumplan normas de seguridad. ¿Usted qué opina? ¿Qué debería suceder con ellos? Le quedan 15 horas a esta encuesta y el 43% de quienes han votado nos dicen desaparecerlos, 57% nos dice regularizarlos. Entre en arroba jcarlos-valerio, vote, háganos algún comentario sobre la misma encuesta y mañana por la mañana en nuestra emisión matutina que comienza a 5.50 y llega hasta las 8 de la mañana, iremos leyendo sus comentarios.